Una sentida aspiración que recogimos durante el trabajo que estamos haciendo puerta a puerta de varios matrimonios que nos dijeron, presentamos nuestra postulación con ilusión y cuando nos llegó la respuesta diciendo que no podíamos ser beneficiarias porque o no teníamos la ficha o superábamos el puntaje de corte, quedamos como frustrados, eso es lo que ellos planteaban. Al leer el espíritu de la norma, la norma señala que es un reconocimiento a quienes con mucho esfuerzo han compartido 50 años de su vida. No habla de la situación económica ni que pretenda ser un paliativo de aquella, por lo tanto entendíamos y entendemos que se trata más bien de un reconocimiento social, que el país y el Estado le dicen a las familias que bueno que ustedes han sido capaces de compartir toda una vida. A raíz de eso le estamos pidiendo a la Presidenta que evalúe la posibilidad de eliminar el requisito de la existencia de la evaluación social de la ficha o de un puntaje de corte. Si ella estima que eso no es posible, que se entreguen un estímulo simbólico, una certificación, un diploma, que diga, mire, felicitamos a la pareja por haber cumplido estos 50 años de vida en común. Y eso a muchos adultos mayores, abuelos nuestros, le es más que suficiente.